La bobería que voy a decir como yankee, si quieres para la guerra vamos a la guerra Mira, Shalimar Este nombre, no Te lo hiciste Te parece Shalimar Muchacha Para mi, sabe mi nombre que me llamo Ivy Queen Shalimar Que la Ivy Queen esta aquí A yo llegame a te voy a cortar el pipí Mira, mira, baila, 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 baila un montón Jueve tu pati y mi queen competición Mira, mira, baila, 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 baila un montón Jueve tu pati y mi queen competición Con un 45 le vamos a disparar A todos los hijos de puta se los vamos a dedicar A los 45 le vamos a disparar A todos los hijos de puta se los vamos a dedicar Ponle cama que yo te opaco, yo te opaco No tienes misai, digo tampoco mi rango No das detalle y siempre está comentando Camaleona Misai, digo tampoco mi rango No das detalle y siempre está comentando Sobresale mi don cuando cama está cantando En tu galado que a poco se lo están dando Regga, regga, don, digo, sigue deleitando Para todo mi codito que lo está escuchando Llega el ritmo Canto como un gran gran campeón La de potencia que yo utilizo en mi canto Y si una ya le quiere a cama Tiene que ser fina Y si una ya le quiere a cama Tiene que ser fina Pucha cata y digo Mira que yo voy este pa'lante Con mi regga, mi disciplina yo a liquidarte Junto hay cantante que venga a resparte Ella en la tarima dice tú tienes Se la tiene a matar Porque yo soy asesino Toda la gente me reclama que sea vayamoya de matar Porque yo soy asesino Mira Guayama está en la casa Todo el mundo y como quiere saltarla La melaza que le pego a tira Y Big Queen tira la tuya Tú siempre estás inventando Oye camaleón lo que te voy a decir Tú no tienes pipi Tú lo que tienes tu maní No jodas conmigo porque te voy a prender Y en la tarima te voy a encender No inventes conmigo No soy chalimar Yo soy latino y te lo voy a demostrar No inventes conmigo que te saco prendío Te metes conmigo y te metes en lío Chubaca Mira que no vengas a inventar Porque el pelo te voy a cortar cepillín Mira cállate ya No jodas conmigo me vengo a rackear Mira chivo trufia Chivo trufia No joda chica chivo trufia Tú sabes que Mira nena Tienes el pelo malo El camaleón el que te viene a cantar Porque tú tienes Pues pelo malo Y camaleón a ti te viene a cantar No tienes misa No tienes misa Y digo tampoco mi rango Mira que animal Veina del pelo Porque tú estás también chuma Por aquí, por allá Y te hace falta El camaleón el que te viene a cantar Mira chale Mira no me subestimes Camaleón el hombre que te canta Reggae por eso Mira quítate, échate pa' allá Camaleón el hombre que te viene a cantar Como la luz yo te voy a enredar Mira camaleón el que te viene a cantar La Damesi Y mi no y dices Y mi cué Te paree Eeeh A Chalimal Y mi cué Tú te pareces a Chalimal Pelo malo Y mi cué Tú te pareces Mira Te pareces Mira a Chalimal Por eso tienes pelo Mira malo Como dice baby Y tú estás chuma El camaleón el que te canta otra vez Todo el mundo mira cuando viene a ella empieza La Damesi Y de ese Te digo que como dice Yankee Tú quieres guerra Vamos pa' la guerra No me jodas Yo tengo pelo malo Pero aquí te lo explico No te quitas La gorra te parece a Condorito Escucha mira pa' mí lo que voy a decir Yo soy la reina y lo dejé para ti Quítate la gorra y tira pa'lante Oye papito No seas cobarde Yo tengo afro pero estoy orgullosa Porque esta anima Soy mi poderosa Mira papito Lo que te voy a decir Lo que no tienes pipi Lo que tienes humani No jodas conmigo que te voy a prender Y esta anima te voy a vencerla Pero mira, mira Para de ahí A la verdad es que estas mujeres hoy en día tienen cojones ¿Verdad? Tú tienes unos cojones Nena Tú sabes que la que está aquí chumba soy yo Si yo tengo más naiquitas que tú No papi A ti parece que te pasó el trow de la Betty Rock No, no creo Mira, aquí hay power Papi a largo A largo Hay que mandarlo Mira A Beauty Salon Mira Vamos Pa' Guayama ahora directo viene la gente de Guayama Va a tirar ya ahí Vamos, vamos ¿A tu qué es? Dale, dale Mira Se acabó, se acabó Se acabó Si tú quieres sigo Vamos allá, vamos allá Usted sabe que usted es mi socio Usted sabe que después que tanto pedea Tú eres socio mía Así que no jodas más No, no creo que eso es mi socio mía No, no creo que eso es mi socio mía Gracias.